A estas alturas yo ya no sé qué es peor, si los amores perros o los amores con los perros. Hoy vamos a dedicarle tiempo a lo segundo y si quieren también a lo primero, dudantes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Han tenido amores con los perros? No. Sí. A ver, espiritualmente hablando. Sí, sí. Sí. Cada quien su historia. Cada quien sus parafilias. Cada quien sus perros. Sí, sí, sí. Sí, yo tengo un perro, pero es verdad esto que está pasando, ¿no? Hay cierta perversión en haber convertido a los perros en el hijo o en la pareja en muchos casos. Estás solo y como no tienes a quién cargarle todas tus angustias, empiezas a tratar al animalito como un ser humano. Y pobre animalito, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo una experiencia reciente, estábamos en un proceso de admisión a un programa académico y en las entrevistas preguntábamos un poco a los candidatos, así por su perfil, a qué te dedicas, ¿no? Y nos empezó a pasar que de pronto en lugar de decirnos, tengo hijos, tengo perro o tengo un gato. Y los candidatos hablaban de los gatos o de los perros como sus hijos. Y realmente era, o sea, primero fue chistoso, ya después fue conmovedor. ¿Y qué dijiste? ¿Los hijos son como un espejo de la vida a tus perros también? Sí, no, porque cuánto tiempo vas a tener, ¿no? Para dedicarte a tus estudios. No, bastante bueno, tengo mi perro, ¿no? Cuando te decían, bueno, tengo mis hijos. O sea, era como el equivalente funcional. Yo tuve un perro como en casa de mis padres durante muchos años y se murió de cáncer. Y quedé como, fue el último perro que tuve y ya nunca más he vuelto a tener perro. Y sin embargo, ahora que tengo, pues, trabajo y que tengo un centro cultural, me he dado cuenta cómo la ley trata a los perros. Entonces hay una serie de especificaciones casi absurdas para que tu lugar sea pet friendly o no pet friendly y eso te vale el castigo social de los hipsters o su amor total. Y entonces hay cosas, por ejemplo, la ley tiene muy estudiado cómo el perro no puede estar cerca de las áreas de cocina o las áreas de los baños, tiene que haber una especie de lugar al aire libre para que estén los perros. Si tienes una serie de especificaciones, va la Secretaría de Salud a revisar que no haya perros, que no haya posibilidad de que haya perros en un lugar, por ejemplo, que esté en una planta alta, que no tenga balcones, que no tenga ventilación. Y entonces, pero aún así, la gente que va a tomarse un café llega con su perro y no le importa. ¿Ustedes saben que no puedes tener perro e hijo al mismo tiempo, según la legislación? No. No puedes, está prohibido. Si tú llegas con tu perro, te tienes que sentar en la parte de afuera del restaurante. Pero como es la misma parte donde se fuma, ahí no pueden estar los menores. Entonces, o perro o hijo, según la legislación mexicana. Sí, qué locura. Ahora, a ver, el problema es tratar a algo o a alguien como lo que no es. Exacto. Si yo trato a mi hijo como un perro, le pongo una correa, lo voy jalando, me parece que estoy trastocando la naturaleza de la relación. Lo mismo ocurre cuando resulta que entonces al perro, lo visto con chambrita, le tejo zapatitos. Y yo puedo pensar, 60 mil años de relación entre los perros y los seres humanos y esto empieza a pasarnos hasta ahora. Son tan libres que eran los perros, tan encantadores que eran. Y ahora es una réplica del bebé. De nosotros. De nosotros. Y los niños con correa. Y los niños con correa. Yo les contaba hace poco que salgo a correr prácticamente todos los días. Encuentro cada vez más mujeres que van corriendo y llevan una carriola y lo que va en la carriola es un perrito. De verdad. Que no corre. Que va en la carriola. ¿Con mamila? Una vez una chica, yo iba con mi perro, que corre. El perrito va leyendo. Y me preguntó, me preguntó, ¿cómo se llama tu bebé? Y yo le dije, no es mi bebé, es mi perro. Las groserías que me soltó no las voy a decir aquí. Yo decía, a ver, estoy nombrando la realidad, ¿no? Esto es una pulsera, esto es un perro, esto es una lámpara. Se ofendió muchísimo porque le dije, no es mi bebé, es mi perro. Sí hay una perversión. Ahora, hay una, como un pase de relación humana con los perros. Eso es padre, es decir, tú te reconoces con los que les gustan los perros y te los encuentras en la calle y en el parque y te haces su amigo. Yo tuve una perra a la que quise enormidades. Que no me oigan mis otros perros, pero a esa la quise más que ninguno. Se llamaba Suerte. Además, era una perra de la calle y buen nombre. Se nos echaba correo y gritaba, suerte, suerte. Y me gritaba desde el parque, para usted también, para usted también. La fuerte del asunto, dije, dado los tiempos, nos hicimos una perrita salchicha y le pusimos prudencia. Prudencia, prudencia. Y ahí sí nadie nos hacía caso. Hay palabras que te relacionan mejor que otras. La mejor manera de querer a tu perro es respetar su naturaleza de perro. Eso de los zapatitos. Yo quiero decir algo como un poco a contrapelo. A mí sí, obviamente los perros con suéter o con zapatitos, sí, no son algo que me llame la atención. Yo soy espécimen de departamento, donde es difícil de toda mi vida tener perros. Pero hay una parte que a mí no me molesta, como de pronto de la relación entre las personas y sus mascotas, en este caso en particular los perros, donde esa frontera como entre el humano y el animal empieza como a desdibujarse. Y a mí me gusta, por un lado, aceptar... ¿Tiene que ser lo que el diccionario llama sofilia? No, no. A mí nada más puede entender. Perdón, pero la precisión es importante. O sea, hay una parte linda donde puede haber afecto entre las especies, ¿no? Y los seres humanos tenemos esta costumbre como de ver para abajo a los animales. Cuando nosotros también somos animales, racionales, pero animales. Pero hay otra cosa también, que cuando tienes esa relación tan cercana con un perro, empiezas a encontrar ciertos rasgos más allá de su anillo. O sea, los perros están contentos o están tristes o te acompañan. O sea, hay cosas que hacen los perros que de pronto parecerían indicarnos que la frontera de nuestra animalidad y la de ellos es más relativa de lo que nos gustaría a veces admitir. Los perros no se salvan, ya como nosotros, del capitalismo y de las redes sociales. Por ejemplo, la economía perruna... Son consumidores compulsivos. No, bueno, la economía perruna de esta ciudad... Mueven muchísimo dinero los perros. La economía perruna de esta ciudad tiene lugares tan fantásticos como el Canino Real, que es un hotel para perros. Cuando la gente se va de viaje y puede dejar a su perro en el Canino Real, que es una copia también como de Legorreta, muy bonita. Hay cerveza para perros. Y los perros, yo sigo a varios perros en Twitter, donde sus dueños... ¿Perros con hocico y cuatro patas? Sí, sí, sí. Y cola. Que tienen su cuenta de Twitter y que twittean cosas muy graciosas que seguramente sus dueños no pueden hacerlo. Y que, digamos, twittean los rasgos de suelo. Y entonces, los twitters de los perros son muy divertidos. Última pregunta, va. Última pregunta. Ok, venga, venga. Tú tienes un perro. Sí. Es una relación a dos muy estrecha. Y de pronto se presenta un tercero. ¿Un tercero humano o perro? Sí, vamos a pensar, no sé, la noche de las narices frías, la dama y el vagabundo. Estas historias donde la otra persona no tiene perro y tú sí. Ese perro se vuelve un obstáculo para la relación. ¿Qué hace? Uf. Entre el perro y el que no tiene perro. En la manada, digamos, ¿no? Porque al final somos una manada de mamíferos, el perro, el otro y yo. Terminas adaptándote. Ahora, si me preguntas, y sé que me voy a ganar unos tomatazos, si pueden, echen aguacates. Aquí traemos uno. Echen aguacates que están carísimos. Yo siempre prefiero a los de mi especie. Yo priorizaría al otro ser humano, porque esto es lo incendiario que iba a decir. Si se mueren 27 mil personas de hambre cada día en este mundo, de pronto tantito sí me hace pensar por qué salimos a gritar por los derechos de los animales y para que coman bien y para que tengan tan buen trato, y esto otro se nos olvida. Ahí es donde yo sí tengo un límite ético. Pues cerramos con esto. Yo también tengo aprecio por los de mi especie, por eso quiero tanto a los perros. ¡Vamos a la calle!